Música Hey buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video Que estamos hoy con GTA V Pero no estoy jugando al GTA V claramente Estoy presentando las nuevas novedades de Rockstar Que va a venir un nuevo DLC el 8 de Julio Si, la próxima semana Que será la parte 2 de Dinero Sucio Si, como estarán viendo en pantalla Si, 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 si señor Vamos, lo estaba esperando Dinero Sucio parte 2 Si, porque van a venir hoy Bueno, en este DLC van a venir muchas novedades nuevas Como nuevas armas, nuevas indumentarias O sea, nuevas ropas Y nuevos autos, nuevas motos Nuevas lanchas Si, claramente lanchas Pero bueno, este Dinero Sucio llegará a todas las plataformas En la próxima semana, el miércoles 8 de Julio Si, claramente El 8 de Julio es el miércoles de la próxima semana Y además, bueno Después del 8 de Julio El 10, a partir del 10 Todo el fin de semana va a haber doble de RP Y doble de dinero Así que claramente para todas las carreras Así que estén atentos Y el fin de semana a viciar Así subimos de nivel Y le rompemos la cola a todo Tire todo el carajo Pero bueno, no importa Y bueno Empezamos con las novedades Que nos trae este nuevo DLC Así que bueno Acá está Bueno Estaremos viendo Estarán viendo El nuevo todoterreno Que va a traer Rockstar A nuestra Gran vida Que bueno Este se llama El Coil Brawler Que es un todoterreno Muy muy lujoso Tiene una forma muy aerodinámica Y tiene una suspensión De la puta madre Parece bastante rápido La verdad Si, si, si Yo capaz que lo compro Y le hago un tuneando con Nox Del Coil Brawler Si, si Si me trago Disculpen Es el primer Es el primer Es como Que tengo que ser serio Acá Pero no puedo Yo soy medio Boluto Pero bueno Como eran El Coil Brawler Puede llegar a ser El nuevo todoterreno Más rápido De todo GTA Así que yo capaz Que lo hago un tuneando Con Nox Pero bueno Así que dejamos Al Coil Brawler De costado Y presentamos A La Lamparditoro La nueva lancha Que va a traer Rockstar Que la verdad Que parece Va Que está Muy buena La verdad Si, si, si Esa Combinación De madera oscura Con madera clarita Queda muy bien Y parece Bastante rápida Como verán acá Si, está buena Está buena La verdad Capaz que la compro Capaz que no No estoy seguro Tengo que juntar Bastante Bastante Plata Para comprarme Todo lo que está Este Nuevo DLC Pero bueno Capaz que lo traigo Y bueno Tuneando con Nox No se puede hacer De una lancha Porque creo que no se puede Tunear una lancha Pero bueno Nunca compré una lancha Así que no tengo Ni puta idea Si se puede o no Pero bueno Sigamos con las novedades Como verán acá Tendrán en pantalla Unos Nueva Nueva Ropa Nueva Indomentaria Que va a traer Rockstar Que bueno Además de traer Ropa nueva Va a traer Accesorios nuevos Así que Capaz que van a traer Cadenas Relojes Y todo eso Claramente Nuevos Que va a salir Bastante carito Así que vayan Guardando platita Que este DLC Va a ser un poco caro Pero bueno Mi 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 opinión Sobre este Esta indomentaria Para mi Chabona La voy a hacer Reputa Esa me pidió Para esta DLC Pero bueno Sigamos con las novedades Bueno Como tendrán en pantalla Estamos viendo Al Cocket Blackfin Es un nuevo Es un nuevo auto Que va a traer Rockstar Con esta actualización Si estoy diciendo Mucho Rockstar Y esta nueva actualización Pero bueno No importa Parece Parece un No me sale Parece un Un auto parecido Al DLC Anterior Que vino Que vino Con un Coche viejito Como este Que Pero Que tenía armas En el capó Viste En el capó No se si se acuerdan Le voy a dejar Una O sea Voy a ponerle La fotito Unos 10 segundos Así la Así la ven Pero bueno La verdad Que este auto Bastante Parece bastante Lujoso Juloso Iba a decir Lujoso Y Bastante rápido Parece como Un auto De carreras Viejos Si si Creo que Es un Bueno si Claramente Es un auto De carreras Viejo Pero la verdad Que parece Bastante bueno Capaz que me lo compro Y le hago también Un tuneando con Nox No estoy seguro Pero lo que estoy Si seguro Que le voy a hacer Un tuneando Con Nox Al nuevo Deportivo Que les voy a mostrar Adentro un ratito Pero bueno Sigamos con las novedades Bueno como tendrán En pantalla Estarán viendo Una escopeta Bueno Que no es escopeta Es una pistola De comando Tiene un solo Un único disparo Un solo Un disparo Y es Extremadamente Extremadamente Dañida Y potente Así que Capaz que Con un tiro Si la La mejoramos Un poquitito Le ponemos Silenciador Y todo eso Aunque no se Si se puede Es bastante Grande El cañón Que tiene Tal arma Pero la verdad Que está Muy buena Capaz Lo matamos De un tiro A todos Vamos a parecer Que tenemos cheat Pero bueno La verdad Que está muy buena Yo me la voy a comprar Eso seguramente Seguro que va a salir Entre 50.000 Y 100.000 Porque Este DLC Se va al carajo Con la plata Pero bueno Así es el DLC Pero bueno Sigamos con Las novedades De GTA V Como eran Bueno De Rockstar En realidad Que trae A nuestra Gran vida Como lo estarán viendo En pantalla Estaba mostrando Bueno Estoy Mostrando las fotos Y estoy mostrando Las fotos De los boxers Que van a venir Al GTA Que era lo único Que le hacía falta Al GTA Para hacer GTA Estaba en todos Los GTA ¿Qué pasó? Rockstar No te pusiste la pila No pusiste antes Y ahora lo vení a poner No vale que salga barato Porque si no te cago Trompada Bueno La verdad Que está muy bueno Son como puñas O sea Son para proteger Los puños Y pegar más fuerte Todavía Como verán Tienen El grabado De B De GTA V Está muy bueno Yo me lo voy a comprar Eso seguro Pero bueno Sigamos con las novedades Como verán Acá Tenemos Estaba hoy Mostrando Va Como verán Este auto Se llama El Bad Pit Chino Es un auto De lujo Claramente Sí Porque es Dinero sucio Es de lujo Seguramente Y la verdad Que no parece Estar muy bueno Pero Zafa Zafa Yo capaz Que me lo compre Capaz 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 Sí Sí Capaz Que me lo compre Sí Debe Debe correr Mucho Claramente No debe ser Un deportivo O sea No debe correr Como un deportivo Que De los que Conocemos Pero Puede que Corra algo Sí Puede que Corra algo Si alguien Se quiere hacer El rico Ahí Comprarse Este auto Es lo que Es lo que Tiene que hacer Pero bueno Sigamos con las novedades Y esta Estoy mostrando A la única moto Que trae Rockstar En este DLC Nuevo Que es la Dinka Vindicator Sí Que tiene como Una Una forma De De la Dinka Trust Y la Hakuno O Hakuchuno O como mierda Se llame Sí Tiene algo parecido Así Y bueno Sí Parece Bastante Bastante Rápida Parece Parece Sí Va Ya la foto Y la noticia Dice que El lujo Se combina Con la potencia Así que Debe ser Bastante rápida Y claramente Lo voy a hacer Untuneando con Nox Claramente Claramente Y claramente Puede estar buena Puede que no No lo sé Ya lo veremos El miércoles Y lo que todos Estaban esperando El Progen T20 Sí Este deportivo Que va a traer Rockstar En este DLC Que la verdad Que parece Demasiado rápido Que capaz Que compita Con la velocidad Que tiene el ladder No estoy seguro Pero la verdad Que capaz Que capaz Que compita Con la velocidad Del ladder Con la aceleración Claramente Lo pasa al ladder Pero La velocidad No estoy muy seguro Capaz que sí Los que sí Quiero que compiten Eso seguro Va a ser Con el Osiris Y con el Sintorno Y capaz que le gane Ojo Por una Pequeña Diferencia Pero capaz que le gane No estoy seguro Pero A este sí Que le voy a hacer Untuneando con Nox Eso seguro Pero bueno Hasta acá La noticia De De hoy en día La noticia De este nuevo DLC Que va a traer Rockstar El miércoles 8 de julio Pero bueno Espero haya gustado Esta noticia Y si le gustó Un like Que mayor Mucho Que digo Muchísimo Y compartí con todos tus amigos Y todas tus redes sociales Amigos Me estaba olvidando De algo Ya Ya me estaba olvidando De algo Que bueno El día de la independencia Va a volver Para los que no estuvieron El año pasado Y bueno Lo quieren ver Va a volver Con esta nueva Actualización Este nuevo DLC No estoy muy seguro Que día volver Pero va a volver Eso es lo bueno Eso es lo muy bueno La verdad Pero bueno Para los que no estuvieron El año pasado Va a volver Y con precios reducidos Todo lo que Todo lo que sea Del día En la independencia Va a estar Con precios reducidos Y va a estar El cañón De la pirotecnia También Para los que no No tienen Y los quieren comprar Pero bueno Eso era todo Y bueno Nos vemos En otra noticia O cuando haga Algo más Flashero Como esto Espero haya gustado Que lo haya hecho bien Esta es mi primera vez Que lo hago Y bueno Espero haya gustado Y bueno Como subió Ese chabón Nos vemos amigos Chau chau Chau